Son los alumnos del curso de experto universitario en cata de aceite de oliva virgen extra y realizan una cata a ciegas. Se imparte en la Universidad de Jaén y es el único del mundo patrocinado por el Consejo Oleícola Internacional. Jaén es pilar para que nosotros podemos transmitir a nuestros países miembros los expertos que pueden evaluar sus atletas correctamente y mejorar su calidad de los aceites producidos. En el mundo hay un déficit de cata de aceites de oliva y eso es lo que pretende cubrir estas enseñanzas que se imparten en la Universidad de Jaén. Cada año entre 30 y 35 alumnos se forman en este curso con diversidad de motivaciones y expectativas. En Grecia hay muchos problemas con la gente que no conocen las maneras para producir un aceite con calidad. Creo que voy a ayudarlos. Para ayudar a los productores en mi país, para mejorar la producción y también para explicar a la gente en mi país cuál es la diferencia entre diferentes calidades de aceite de oliva. Quiero tener muchos conocimientos sobre el aceite, la calidad del aceite, cómo diferenciar entre un buen aceite y un aceite que no es bueno. Aprenden a valorar las cualidades sensoriales en jornadas intensivas de 8 horas, la mitad dedicadas a la cata. Y ha habido la posibilidad de cata de aceite de todo el Mediterráneo y de otros países. Entonces me ha servido mucho para entender que hay aceite de calidad en todo el mundo. Esa formación, demandada por la industria oleícola, atrae cada año a estudiantes de los principales países productores.